Y con ese tema saludamos a mi primo Zegaido Mentes El Soberti Pérez Echale Divinica Uchi 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 De pared o pez Incañona Shikau, yo y yo vayun Incañona Shikau, yo Shikarayun Yo y yo vayun, da tu billón Yo Shikarayun, da tu billón Más y menos se baila El amigo Rácido Mendoza Aguilar De San Martín Pérez Más y menos se baila Más y menos se baila Zikudan Kyu, yo Zikudan Dao Shiyu Zikudan Kyu, yo Zikudan Dao Shiyu ¡Gracias!